En esta segunda parte de potenciación debemos recordar que para completar cuadrados los exponentes de los factores primos deben ser números pares o múltiplos de 3. Para completar cubos los factores deben ser múltiplos de 3 y al mismo tiempo para completar cuadrados y cubos a la vez los exponentes de dichos factores deben ser múltiplos de 6. En el ejemplo tenemos un número compuesto por el producto de 3 potencias cuyas bases son números compuestos 18, 12 y 30. Entonces para hallar el menor número que multiplica n para que sea un cuadrado perfecto debemos obtener los factores de dichos números compuestos. En el caso del 18, de acuerdo al mínimo común múltiplo que hemos realizado, los factores son 2 por 3 al cuadrado y todo está elevado al cubo. Por, para el caso del número 12 es 2 al cuadrado por 3, todo elevado a la quinta. Por, para el caso del número 30 es 2 por 3 por 5, todo elevado al cuadrado. Sacamos primero la base 2, cuyos exponentes en el primer paréntesis es 1 por 3, 3. En el segundo paréntesis es, en el segundo paréntesis es potencia de potencia 2 por 5, 10 y en el tercer paréntesis es 1 por 2, 2. Por lo tanto la base 2 tiene exponentes 3, 10 y 2 y dado que todo es un producto los exponentes se van a sumar. Para la base 3, en el primer paréntesis es 2 por 3, 6 y en el segundo paréntesis es 1 por 5, 5 y en el tercer paréntesis es 1 por 2, 2. Igualmente dichos exponentes, 6, 5 y en el tercer paréntesis es 1 por 2, 2. Luego los exponentes de la base 2 suman, 3, 10 y 2 suman 15, los exponentes de la base 3, 6, 5 y 2 suman 13, y los exponentes de la base 5 suman 2. Como estamos completando cuadrados, nos enfocamos en aquellas bases que tienen exponentes impares, es decir la base 2 y la base 3. En este caso la base 2 es 15, le falta 1 para ser par, por eso es 2 a la 1. La base 3, el exponente es 13, le falta 1 para ser par. Por lo general para completar cuadrados, el exponente faltante termina siendo 1, por eso nuestro valor buscado es 2 a la 1 por 3 a la 1, es decir respuesta 6. En nuestro segundo problema, desconocemos el número, vamos a sumar su tercera parte x tercios más su cuarta parte x cuarto, que es igual a un cuadrado perfecto, aquí lo representamos por n al cuadrado. En la suma de x tercios más x tercios más x cuartos, podemos multiplicar en aspa donde los denominadores 3 por 4 me da 12, luego en aspa x por 4 es 4x más 3 por x es 3x, ¿no? 4x más 3x es 7x sobre el mínimo común múltiplo 12, igual a n al cuadrado. Como nos piden un número natural, primero tenemos que eliminar el denominador, y para ello debemos multiplicar 12. Luego, como el 7 no es un cuadrado, le multiplicamos un 7 y lo convertimos en 7 cuadrado. Por lo tanto, nuestro valor sería 12 para eliminar el mínimo por el 7 para completar el cuadrado del 7, ¿no? Y 12 por 7 es 84. En nuestro tercer problema, nos dice que entre dos cuadrados perfectos consecutivos hay 64 números enteros. Como desconocemos el primer cuadrado, lo representamos por x al cuadrado. Y su consecutivo sería entonces x más 1 al cuadrado. Y entre ellos existen 64 números. Luego, entonces, el primer término es x al cuadrado, los 64 números, y finalmente el x más 1 al cuadrado, que es igual a x al cuadrado más 2x más 1. 64 números más los extremos son 66 números en total, que sería igual al último, x cuadrado más 2x más 1, menos el primero que es x cuadrado, sobre 1, pero ya no lo ponemos sobre 1, porque sería igual a lo mismo, ¿no? Y finalmente, más 1. Eliminando los x cuadrados y resolviendo la ecuación, obtenemos que nuestro valor de x es 32. Nos están solicitando el mayor de dichos cuadrados, si el mayor es x más 1 elevado al cuadrado. Como x vale 32 más 1, 33, 33 al cuadrado es 1089. En nuestro problema 4 tenemos un número que si le multiplicamos 35 lo convertimos en un cuadrado, pero si lo dividimos entre 21 lo convertimos en un cubo. Tenemos factores de 35, 5 y 7. Factores de 21, 3 y 7. Unimos los factores de ambos números y serían 3, 5 y 7. Y como desconocemos los exponentes, lo designamos con variables. Tenemos 3 a la A, 5 a la B, por 7 a la C. Primero le vamos a multiplicar el 35, y como 35 es 5 por 7, tenemos 3 a la A. Tenemos 5 a la B, por 5, entonces es 5 a la B más 1. Recuerden que productos de igual base, los exponentes se suman. Tenemos 7 a la C, por 7 es 7 a la C más 1. En el caso del cubo lo vamos a dividir entre 21, y 21 es 3 por 7. Y como se está dividiendo, entonces los exponentes aquí se restan. En el caso de 3 a la A, como hay un 3 que se está dividiendo, sería 3 a la A menos 1. 5 a la B, no hay con quien dividirlo, sigue 5 a la B. 7 a la C, como hay un 7 que se está dividiendo, entonces nos queda 7 a la C menos 1. Ahora vamos a deducir los valores de A, según los exponentes que tienen tanto en su cuadrado como en su cubo. En el caso de 3 elevado a la A es un cuadrado, por lo tanto el exponente es par, es decir, es un múltiplo de 2. En el caso del A menos 1, el exponente de la base 3 es un cubo. A menos 1 es un múltiplo de 3, entonces un valor de A que restado de 1 me resulte 3, sería 4. Y 4 es múltiplo de 2, también por lo tanto el valor de A igual 4. En el caso del cuadrado, el exponente es de la base 5, B más 1 es un múltiplo de 2. En el cubo, el exponente de la base 5, B es un múltiplo de 3. O sea, si B es un múltiplo de 3, significa que B puede ser 3. B más 1 sería 3 más 1 es 4, y 4 es un múltiplo de 2. Por lo tanto, deducimos que B es igual a 3. Para el caso de C, del exponente de la base 7, C más 1 es un múltiplo de 2. Y en el caso del cubo, la base 7, C menos 1 es un múltiplo de 3. Si estamos buscando valores mínimos, entonces C menos 1, podría ser que C fuese 4. Pero si decimos 4 menos 1 es 3, correcto. Pero en el caso de C más 1, 4 más 1 es 5. 5 no es múltiplo de 3, entonces 4 no podría ser su valor, así que lo bajamos hasta 1. En el caso de C menos 1, 1 menos 1 es 0. 0 es un múltiplo de 3, ¿no? Y en el caso de C más 1 es múltiplo de 2, sería 1 más 1 es 2, 2 es múltiplo de 2. Por lo tanto, nuestro valor mínimo de C es 1. Si reemplazamos valores, tenemos 3 elevado a la A que vale 4, 5 elevado a la B que vale 3, 7 elevado a la C que vale 1. Como nos están pidiendo el número de divisores, y el número de divisores es el exponente más 1. En el caso de la base 3, 4 sale con 5. En el caso de la base 5, 3 sale con 4. Y en el caso de la base 7, 1 sale con 2. Y 5 por 4 por 2 nos da 40, 40 divisores. En nuestro problema número 5, similar al anterior, nos dice que si le multiplicamos 10 a un número, obtenemos un cuadrado. Pero si le multiplicamos 75, obtenemos un cubo. Los factores de 10 son 2 y 5. Los factores de 75 son 3 y 5. Luego, si unimos los factores de cada número, tenemos 2, 3 y 5. Primero, con exponentes ABC, dado que desconocemos los exponentes de los factores del número. Primero, multiplicamos 10 para obtener un cuadrado. 10 es lo mismo que 2 por 5, así que tenemos nuestro número por 2 por 5. La base 2 del número original es 2 elevado a la A por 2, es 2 elevado a la A más 1. Recuerden que, productos de bases iguales, los exponentes se suman. Luego, por 3 elevado a la A por 3 elevado a la B, porque no se multiplica con ninguno. En cambio, 5 elevado a la C por 5 es 5 elevado a la C más 1. Respecto al cubo, el número lo multiplicamos por 75, que es 3 por 5 al cuadrado. En el caso de 2 elevado a la A, queda igual porque no se multiplica con nadie, pero 3 elevado a la B por 3 es 3 elevado a la B más 1. Luego, 5 elevado a la C por 5 al cuadrado es 5 elevado a la C más 2. Respecto a la base 2, el cuadrado sería A más 1, un múltiplo de 2. Y en el caso del cubo, 2 elevado a la A, A es múltiplo de 3. Si A es múltiplo de 3, A es 3. 3 más 1, 4, 4 es múltiplo de 2, por lo tanto, A vale 3. Para en el caso del cuadrado, la base 3, B es múltiplo de 2, y en el caso del cubo, B más 1 es múltiplo de 3. Si B más 1 es 3, significa que B vale 2, y 2 es múltiplo de 2, por lo tanto, B vale 2. Para el caso del cuadrado, la base 5, C más 1 es múltiplo de 2, y en el caso del cubo, C más 2 es múltiplo de 3. Si C más 2 es 3, C vale 1. Luego, C más 1, 1 más 1 es 2, 2 es múltiplo de 2, por lo tanto, C vale 1. Tenemos 2 elevado a la A, A vale 3, 2 al cubo, luego B vale 2, 3 elevado a la B, 3 al cuadrado, C vale 1, 5 a la C, 5 elevado a la 1. 2 al cubo es 8, 3 al cuadrado es 9, 5 a la 1 es 5, 8 por 9, 72 por 5, 360 es nuestro número. En el problema número 6, nos piden un número que si le sumamos los 7 quintos del mismo número que no conocemos, es decir, X más 7 quintos de X, obtenemos un cubo perfecto es igual a N cubo, ¿no? que es la expresión del cubo perfecto. Si sumamos X más 7 quintos de X, aquí sería 7 más 5, 12, sobre el denominador 5, 12 quintos de X. Hacemos esta suma, este truco de suma, cuando el primer número expresa la unidad, ¿no? Como en este caso, entonces tenemos 12 quintos de X es N elevado al cubo. Si descomponemos el número 12 es 2 al cuadrado por 3 por X dividido entre 5. Primero, el 2 al cuadrado, para que sea un cubo al exponente le falta 1, así que será 2 a la 1. En el caso de 3 tiene exponente 1, para que ese exponente sea 3 le falta 3 al cuadrado. Y el denominador debe eliminarse, así que le multiplicamos el 5 para que se elimine el denominador 5. Así nuestro resultado es 2 por 3 al cuadrado por 5, que nos da 90. Por lo tanto, el menor número es 90. En el problema número 7, dice un número divisible por 12. Si el número divisible por 12, sería entonces 12K, más los 4 séptimos del mismo número. Tenemos ahí más 4 séptimos de 12K, ¿no? Si sumamos 12K más 4 séptimos de 12K, sería ver 7 más 4, 11 sobre 7, 11 séptimos del número que es 12K. Tenemos el 11 por 12K sobre 7, descomponemos el número 12, que es 12 al cuadrado por 3. Y luego completamos para obtener el cuadrado. En el caso del 11, le falta multiplicar un 11 para que sea un cuadrado. En el caso del 2 al cuadrado, ya es cuadrado, no se toca. En el caso del 3, le falta un 3 para que sea cuadrado. Y para eliminar el denominador 7, multiplicamos un 7. Por lo tanto, nuestro valor K es 11 por 3 por 7, 231. Pero como nuestro número original es 12K, sería 12 por nuestro valor K, que es 231. Por lo tanto, nuestra respuesta es 2772, ¿no? Es el menor número divisible por 12. En este problema número 8, tenemos el número AB, 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 multiplicado por 273, que se convierte en un cuadrado perfecto. Entonces definimos el número 273 por AB, AB, AB. Luego, el 273, entre paréntesis, vamos a escribir el número expresado por las variables AB, y lo vamos a descomponer. A ver, tenemos el primer AB, y a la derecha de AB hay 4 cifras. Por lo tanto, le vamos a multiplicar el número 1 por 4 ceros, es decir, por 10,000. El segundo AB tiene 2 cifras a su derecha, así que le vamos a multiplicar la unidad con 2 ceros, es decir, por 100. Y el último AB, no hay ninguna cifra a la derecha, simplemente la escribimos tal cual. Luego tenemos el 273 por, sumamos el 10,000, más 100, más 1, tenemos 10,101 por AB. Luego, el 10,101 lo vamos a descomponer, y tenemos que es igual a 273 por 37, y finalmente por AB. Como es cuadrado, tenemos 273 dos veces, y dos veces constituye un cuadrado. En el caso del 37, tenemos una vez, y para que sea un cuadrado, AB debe valer 37, para tener ahí mi 37 elevado al cuadrado. Por lo tanto, AB es igual a 37, y la suma de los valores AB sería entonces 10.